Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezuka para los que no me conocen y como pudieron ver en el título y en la miniatura del video, ya compramos lo que fueron muchísimas piezas para este bochito proyecto, el 66 y ahorita estoy aquí adentro, está muy 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 madreado por así decirlo pero básicamente lo que vamos a hacer es revivirlo, vamos a revivirlo y lo más rápido posible ahorita no le hemos hecho casi nada a la carrocería, nos dedicamos únicamente a comprar las piezas pero afortunadamente pues las encontramos lo más rápido posible como les digo, está muy muy oxidado ahorita, tenemos que comprar el cromato de zinc, dejar la lámina desnuda y pues realmente aplicar lo que debe de ser para que quede bien así que pues bueno, les voy a mostrar un poquito de lo que compramos y gastamos mucho dinero así que pues bueno, vamos a empezar con este lindo video pues bueno amigos, ya tenemos aquí arriba lo que es el 866 compramos lo que fue herramienta, un gato hidráulico de la marca Crashman y también lo que son unas torres que están por acá, sosteniendo el coche lo que vamos a hacer en este video es prácticamente bajar lo que es el motor no sé si les comenté pero este motor pues está totalmente nuevo no tira nada de aceite, está recién ajustado y pues tiene prácticamente todo original este, miren, no sé si se alcanza a ver, tablas originales, este carburador original este, original también la bomba de gasolina, original alternador este, todo está prácticamente original el coche pues este, está un poco pues ojalateado no al 100% pero este ya está trabajado esto nos facilita a nosotros pues el tema de la pintura entonces ahorita lo que hicimos es levantar el coche porque le vamos a quitar lo que es el motor se lo vamos a quitar para empezar a limpiar lo que es la bahía pues bueno amigos, miren para los que no sepan en la parte de aquí adentro este, estos tornillos estas tuercas aquí con los tornillos se tienen que quitar, son cuatro después de que quitemos estos, este, el motor ya nada más lo que se va a hacer es levantarse y posteriormente lo vamos a jalar y pues va a salir es algo pues un poquito complejo pero no es tanto como complicado, no es gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya comenzamos prácticamente a lijar y vamos a comenzar posteriormente a poner lo que es la pasta y todo eso. Ya le quitamos lo que fue el motor, ya no tiene motor, ya ahorita pues en los clips anteriores como vieron, pues ya. Aquí está el motor, se compró esta original, es la original de este 8 de los años, es de metal y trae su foco original Gela, es Germany. Nada más que está un poco pintado, vamos a quitarle eso, pero dentro de lo que cabe, pues el 8 pues aquí está. Se le compró lo que fue una suspensión de pernos y pivotes, aquí está, es de 5 birlos y esta es la que debe de llevar este modelo. Y pues aquí está. Lo que vamos a hacer ahorita, bueno no ahorita, sino en este tiempo, es ponerle ya aquí cemento y empezar a limpiar y dejar muy bien este lugar para que se pueda trabajar lo mejor posible. Porque es un poco nefasto, pues tener tierra, así que eso es lo que se va a hacer en un futuro, espero que sea pues en este mes, para poner lo que es ya cemento, pintar, cerrar y dejarlo ya como debe de ser. Así que posteriormente vamos a pasar a mostrarles lo que compramos. Pues miren amigos, rápidamente aquí está lo que hemos comprado. Se ha comprado, se ha comprado la verdad, bastantes piezas, para empezar, los 4 tapones de bocho clásico, aquí están. Se compraron los ratones también, con las micas MP, se compraron las manijas también originales, se compró la manija del cofre también original, se compró la antena, pues también. El medidor de gas se compró original también, con su chicote, las rejillas de las salpicaderas, se compró el volante original, nos hace falta comprar el centro que viene pues del castillo de Alemania. Pero pues ya tenemos el volante amigos, compramos también el retrovisor central, el retrovisor que debe de estar en la parte de afuera, del lado izquierdo del piloto porque es alemán el coche y nada más lleva uno. Las calaveras con sus carcasas y pues sus biseles y todo, prácticamente pues miren, está este completo. Se compró la rejilla, se compró el cenicero, se compró la tapa, bueno la guantera, se compraron las dos aletas, se compró la palanca de velocidades, la original. Esta debe de llevar una curvita, se compró, se compró el tanque original también y con su medidor también, su flotador. Eso está en excelentes. Pues la verdad me siento muy motivado, el 8 pues ya tiene varias cosas y pues vamos a armarlo. Bueno, prácticamente es comenzar con el proyecto, voy a desalojar todo lo que está aquí y empezar pues a limpiar, quitar todo el óxido, pintar, todo, 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 para que ya quede el coche. Y pues bueno amigos, sin que iba a dejar el video del día de hoy, espero que realmente haya sido de su grado, olviden por favor dejarse un like, compartir y pues bueno voy a estarles ahí grabando un poquito de todo el proceso del carro, de todo lo que les estoy haciendo y pues cortemos el próximo video. Gracias.